No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos Es que la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloraste Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos, tan por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos, tan por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor se acuerda y lo volverá Arriba, arriba, arriba Vamos todos, salte todos arriba No sueñes con ese amor Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos Es que la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloraste Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos, tan por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos, tan por tus mejillas Son lágrimas de lluvia Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverás de amor Son lágrimas de amor, son penas de dolor Ya la 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 Son lágrimas de amor, son penas de dolor Muchísimas gracias Muchas gracias Así Bueno, buen día Garras Y amor Muchas gracias Como siempre Gracias.